El motivo de la rueda de prensa es la presentación de la propuesta del proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio. En este sentido, me gustaría indicar en primer lugar que la propuesta que presentamos para el ejercicio 2016 es una propuesta que viene a consolidar lo que viene siendo la línea de actuación del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Fuenlabrada en los últimos ejercicios, que por tanto es una propuesta de actuación comprometida con los vecinos y vecinas de Fuenlabrada y en coherencia también con la actual situación económica que se vive en la ciudad y que viven las familias de nuestra ciudad. Y en este sentido, indicar también que este compromiso no solamente se ha materializado en la puesta a disposición de los vecinos y vecinas de una importante agenda social con un incremento muy significativo, como conocéis, de ayudas, prestaciones sociales o becas educativas, por ejemplo, sino que a lo largo de estos últimos años este compromiso se ha materializado también en una política fiscal moderada. La política de competencia municipal, con sucesivas modificaciones a la baja, por ejemplo, en el tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles, que ha tenido como principal objetivo aliviar la carga fiscal de las familias de nuestra ciudad, en unos años donde precisamente las economías familiares entendíamos que se estaban resistiendo mayormente por motivo de esta crisis. 2016 será, por tanto, el tercer año consecutivo en que el Ayuntamiento de Fuenlabrada rebajamos el tipo impositivo aplicado al impuesto de bienes inmuebles. La reducción de este tipo para el 2016 será de un 2%, que vendrá a sumarse a la reducción ya aplicada en el 2015, que recordaréis que fue de un 7,7%, y a la producida en el 2014, que fue una reducción de un 5%. Es decir, que en los últimos tres ejercicios en el Ayuntamiento de Fuenlabrada hemos reducido el tipo impositivo aplicado al IBI en un 14,7%. En 2016, por tanto, nos queda un tipo impositivo general, que será del 0,45-36%, y con esta reducción lo que perseguimos es amortiguar en unos casos o paliar en gran medida en otros el incremento que se produciría en las cuotas resultantes a pagar por los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, derivados de la actualización del valor catastral que correspondería aplicar al próximo año precedente de la ponencia de valores. El resto de impuestos y tasas, con carácter general, quedarán congelados, al igual que ya hicimos en el ejercicio anterior, con algunas excepciones, como son, por ejemplo, el impuesto a actividades económicas al que ahora me referiré, o algunas tasas deportivas o administrativas, pero son meras modificaciones que vienen a suponer una adecuación de la tasa a la demanda real y al uso del servicio, la incorporación de alguna nueva actividad deportiva, como es el caso, o la mera corrección de los epígrafes o la redacción que queda recogida en la ordenanza municipal. En relación con el impuesto a actividades económicas, señalar que planteamos un simbólico incremento del 2%, recordando, en este sentido, que el impuesto a actividades económicas es un impuesto que únicamente pagan aquellas empresas cuyo volumen de la cifra de negocios es superior a un millón de euros y que, por tanto, es un impuesto que no afecta a pequeñas empresas, a pequeños autónomos o emprendedores. En este sentido, el equipo de Gobierno mantenemos la defensa de la progresividad fiscal, entendiendo que debe contribuir más aquellos que más tienen, y en este marco planteamos como justo y necesario un esfuerzo solidario de las empresas cuyo volumen de negocio es mayor en la ciudad para sostener el funcionamiento de los servicios públicos en Fuenlabrada. En cuanto al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, el que conocemos comúnmente como plusvalía, señalar que no sufre variación, que se mantendrán los tipos al igual que en el ejercicio 2015. Ya en este ejercicio sí quiero recordar que hicimos una reducción de casi un 10% para aquellas transacciones que son las más habitualmente realizadas por los vecinos y vecinas, es decir, aquellas transacciones que se producen en un periodo superior a cinco años y que, por tanto, no tienen un marcado carácter especulativo. Pero sí me gustaría señalar que sigue vigente la exención del pago de la plusvalía para aquellos ciudadanos o ciudadanas afectados por ejecuciones hipotecarias o de acción en pago de sus viviendas habituales para la cancelación de deudas hipotecarias. Señalar también que mantenemos y consolidamos las bonificaciones existentes y las medidas para facilitar a los contribuyentes el pago de los impuestos, como es, por ejemplo, el caso de la bonificación del 50% en el IBI a las familias numerosas. Y ponemos a disposición de los vecinos y vecinas el plan personalizado de pago que, si recordamos, permite reagrupar a un ciudadano todos sus tributos y fraccionar el pago de los mismos hasta en un plazo de seis meses. En definitiva, se trata de una propuesta de ordenanzas fiscales que mantiene una presión fiscal moderada en un escenario que sí quiero señalar que para el próximo ejercicio se nos presenta un escenario de menores ingresos procedentes del Estado para el municipio de Fuenlabrada. Estamos hablando de en torno a 1,2 millones de euros menos que ingresará a esta ciudad de ingresos procedentes del Estado y que, por tanto, el Ayuntamiento de Fuenlabrada incrementamos el esfuerzo que nuevamente tenemos que hacer para no grabar a los ciudadanos a la vez que garantizar con los ingresos la solvencia económica de la gestión municipal y la garantía y el mantenimiento de todos los servicios públicos y prestaciones públicas puestas a disposición de los vecinos y vecinas. Gracias. 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 Gracias.